Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Estás en la dirección correcta desde donde puedes acceder a las últimas noticias al instante. Demet Özdemir, la querida actriz turca conocida por su papel protagónico en varias telenovelas de éxito, sorprendió a sus seguidores al hacer una impactante declaración sobre su matrimonio con el cantante Ouzhan Kok. En una reciente entrevista concedida a un conocido programa de televisión, Demet rompió el silencio sobre su vida personal y confesó, por primera vez, que se arrepentía de su matrimonio con Kok, un comentario que rápidamente acaparó los titulares de los medios de comunicación y provocó una avalancha de reacciones entre sus fanáticos. Durante la entrevista, la actriz mostró un lado más vulnerable y personal, algo poco común en ella, pues siempre ha sido reservada con respecto a su vida amorosa. Al hablar de su matrimonio con Ouzhan, Demet reveló que, aunque en su momento creía que estaba tomando la decisión correcta, el tiempo y las circunstancias la llevaron a darse cuenta de que quizás no estaba completamente lista para dar ese paso tan importante en su vida. Fue una decisión tomada con el corazón, pero también con algo de prisa, confesó Demet. Me dejé llevar por la emoción del momento, por el romanticismo, y pensé que el matrimonio sería el siguiente paso lógico en nuestra relación. Sin embargo, con el paso del tiempo, comencé a darme cuenta de que quizás no estábamos preparados para ese compromiso, o al menos no en ese momento. La actriz también habló sobre las presiones que sintió, tanto a nivel personal como profesional, para que su relación con Ouzhan culminara en matrimonio. Desde que ambos hicieron pública su relación, el público y los medios no dejaron de especular sobre cuándo se casarían, lo que creó una especie de presión añadida. «Es difícil vivir una relación bajo el constante escrutinio de los medios», admitió Demet. «La gente siempre tiene expectativas sobre cómo deberían ser las cosas, y aunque intentas no dejarte llevar por eso, a veces esas voces externas influyen en tus decisiones». Demet explicó que, tras casarse con Ouzhan, comenzó a notar ciertas diferencias entre ellos que antes habían pasado desapercibidas. «Creo que el matrimonio no cambia a las personas, pero sí saca a relucir aspectos de la relación que quizás no habías notado antes». «De repente, te das cuenta de que hay cosas que no son tan compatibles como pensabas», afirmó la actriz, con una expresión de pesar en su rostro. A pesar de su arrepentimiento, Demet fue clara al mencionar que su relación con Ouzhan no fue un error, sino una experiencia de aprendizaje. «No me malinterpreten, no me arrepiento de haber amado a Ouzhan ni de haber estado con él. Fue una parte importante de mi vida, y siempre le tendré cariño por eso. Pero sí me arrepiento de haber tomado la decisión de casarme cuando, en retrospectiva, creo que no estábamos listos para eso». La confesión de Demet sobre su arrepentimiento fue un golpe inesperado para muchos de sus seguidores, quienes habían seguido con entusiasmo cada paso de su relación con Ouzhan Koch. La pareja, que parecía estar viviendo un cuento de hadas moderno, había compartido en varias ocasiones momentos felices en las redes sociales, lo que alimentaba la imagen de una relación perfecta. Sin embargo, como tantas veces ocurre en la vida real, la realidad detrás de las cámaras era más compleja. Demet también habló sobre las dificultades que enfrentaron durante su matrimonio, algunas de las cuales, según ella, fueron imposibles de superar. El amor es importante, pero no lo es todo. Hay muchas otras cosas que se necesitan para que una relación funcione, confianza, comunicación, respeto mutuo. «Y cuando alguna de esas cosas falta, se vuelve muy difícil continuar», explicó la actriz. Uno de los temas más delicados que abordó Demet fue el de las expectativas sociales en torno al matrimonio. «En nuestra cultura, hay una presión muy fuerte para casarse y formar una familia, especialmente cuando estás en una relación pública. Sentí que todo el mundo esperaba que me casara, y aunque en ese momento pensé que era lo que quería, ahora veo que quizá me apresuré». Aunque Demet evitó entrar en detalles específicos sobre las razones detrás de la ruptura, dejó entrever que hubo factores externos que también influyeron en el deterioro de su relación. «No quiero culpar a nadie ni señalar con el dedo, pero a veces hay muchas cosas que escapan a nuestro control. Las carreras, las expectativas, las opiniones de los demás, todo eso puede afectar a una relación, y en nuestro caso, lo hizo». A pesar de la franqueza con la que habló sobre su arrepentimiento, Demet dejó claro que no guarda rencor hacia Ulfán. «Él es una buena persona, y siempre le desearé lo mejor. Ambos cometimos errores, y ambos aprendimos de ellos. Lo importante es seguir adelante y no quedarnos atrapados en el pasado». La entrevista de Demet no solo sorprendió por sus declaraciones sobre su matrimonio, sino también por la madurez y reflexión con la que habló sobre su experiencia. A lo largo de la conversación, la actriz mostró una gran comprensión de sí misma y de lo que busca en una relación. «Creo que el matrimonio es algo hermoso cuando dos personas están verdaderamente listas para ello, pero también creo que es importante no apresurarse. Quiero aprender de mis errores y tomarme mi tiempo en el futuro». Las reacciones a las confesiones de Demet no se hicieron esperar. Muchos de sus seguidores acudieron a las redes sociales para expresar su apoyo y comprensión. «Demet es muy valiente por hablar tan abiertamente sobre algo tan personal. La admiro aún más ahora», escribió uno de sus fanáticos en Twitter. Otros, sin embargo, se mostraron más críticos y cuestionaron si la actriz realmente había hecho todo lo posible para salvar su matrimonio. Por su parte, Ozancock no ha hecho comentarios públicos sobre las declaraciones de Demet. El cantante, quien también ha sido una figura pública muy querida, ha mantenido un perfil bajo desde la separación, centrándose en su carrera musical. Aunque su ruptura con Demet fue muy comentada en su momento, ambos han preferido no hacer declaraciones públicas al respecto hasta ahora. Con esta entrevista, Demet Oztemir ha dado un paso importante para cerrar un capítulo de su vida y mirar hacia el futuro. La actriz, quien sigue disfrutando de una exitosa carrera en el mundo de la televisión y el cine, aseguró que está enfocada en sus proyectos y en su bienestar personal. «He aprendido mucho en los últimos años, y estoy emocionada por lo que viene. Estoy trabajando en mí misma, en mis metas y en mis sueños, y estoy abierta a lo que el futuro me depare». Sin duda, las revelaciones de Demet sobre su matrimonio con Ozancock han dejado a muchos con más preguntas que respuestas. Pero lo que es claro es que la actriz está decidida a seguir adelante con su vida, sin arrepentimientos y con la sabiduría que sólo la experiencia puede brindar. Aunque el amor y el matrimonio no resultaron como ella esperaba, Demet Oztemir ha demostrado que es una mujer fuerte, capaz de aprender de sus errores y de crecer a partir de ellos. Con su sinceridad y su valentía, Demet ha dejado una marca profunda en sus seguidores, quienes la seguirán apoyando en cada paso de su camino. Mientras tanto, el público espera con interés ver qué nuevos proyectos y oportunidades le depara el futuro a esta talentosa actriz, cuya vida amorosa, aunque turbulenta, ha sido sólo un aspecto más de su fascinante trayectoria personal y profesional. Gracias por seguirnos. Manténgase en sintonía para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!